Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Los saludo desde el Senado de la República con el mismo respeto y cariño de siempre. Hoy quiero con ustedes comentar que el Pleno del Senado de la República ha aprobado una de las iniciativas que propuse hace unos meses en materia de derechos civiles de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a la modificación que se aprobó al artículo 282 del Código Civil Federal, los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho en los juicios donde esté en disputa la custodia o la patria potestad de los mismos a ser escuchado en juicio. Y también es muy importante que sepan que esta iniciativa hoy ya votada en el Pleno y que pasará a Cámara de Diputados establece que los jueces al dictaminar sobre custodia o patria potestad lo deberá hacer de una manera objetiva, que no pesen los estigmas culturales sobre que las mujeres nacieron para cuidar la familia y los hijos. Es cierto que las mujeres somos abnegadas y amamos nuestras familias, pero también es cierto que esto ha traído mucha irresponsabilidad paterna, de hombres incluso, que abandonan a sus hijos como una carga solamente moral y económica de sus madres. Esta objetividad ayudará para que los jueces, sin tener que mirar ni menoscabar la identidad de género de cada uno, defina quién es el mejor para ejercer la patria potestad o la custodia. Indudablemente, la violencia hacia las mujeres no solamente es física, es moral, sino también cultural. Y quitar el estigma del sufrimiento, de la abnegación y del dolor es una parte fundamental para avanzar en la igualdad de nuestros derechos. Padre y madre tenemos la misma obligación y también debemos ser consagrados en amor a nuestras familias. Muchas gracias a mi querido pueblo de Tlaxcala. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.